Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante La que se está liando la verdad con la nueva actualización Lo que han incorporado y lo que está pasando actualmente en Brawl Stars Ya sabéis de que, pues bueno, a muchas personas les saca deal móvil jugando a Brawl Stars A mí por ejemplo no es que me saque, a mí es que ni me deja entrar a Brawl Y la verdad que estoy bastante jodido, ¿no? Muchos dispositivos de Android, ¿vale? No todos, sino muchísimos dispositivos de Android Sea en gama alta, sea gama baja, sea gama media, se os saca del móvil Os voy a comentar un poquito el error, el por qué está ocurriendo este error Y qué solución hay para este error, ¿vale? Si hay solución para este error o no hay solución Una de las cosas las cuales, pues antes que nada quiero comentar Es que lo siento si me veis de calidad diferente Porque estoy probando la cámara del PC y tal Estoy haciendo algunas configuraciones Y pues no sé todavía cómo configurarla bien, ¿vale? Chicos, para aquellos que me hayan preguntado cualquier cosa, ¿vale? Entonces, hace dos días exactamente Creo que dos días, si no recuerdo mal Sacaron la nueva actualización Lo cual incorporaron nuevas skins El nuevo Brawler, etcétera Y la verdad que todos, pues estábamos muy contentos De que hayan incorporado esta actualización ¿Qué ocurre? Una vez que actualizabas el juego Bueno, tendrías que actualizarlo si o si obligatoriamente Porque si no, no te dejaba entrar Una vez que actualizabas el juego No podías jugar bien a las partidas ¿Por qué? Por diferentes cosas La primera, la conexión La primera porque te daba lag Y la tercera y la más jodida de todos Porque además nos cabreaba a muchísimos jugadores Era que te sacabas de las partidas A mí me sacaba de las partidas Sí, me sacaba de las partidas Pero al principio, ¿no? Al principio yo estaba jugando tranquilo Con el nuevo Brawler y tal Digo, uh, qué bien, tal, no sé qué, no sé cuánto Hasta que creo que la tercera partida seguida Me sacó del juego Y ya fue cuando digo No puede ser Ya que anteriormente Supercell, en una actualización anterior También le pasó lo mismo, ¿vale? Pasó lo mismo Pero al día siguiente ya lo habían arreglado Esta vez, el problema al parecer Parece un poquito más grave, entre comillas Ya que, pues, están tardando Ya llevan dos días en general Y todavía no sabemos nada Han metido actualizaciones Han metido mantenimientos, etcétera Y siguen sin solucionar este error A ver, ahora está un poquito mejor Porque actualmente Antes sacaba del juego a 2x3 Ahora, pues, tarda un poquito más en sacarte del juego Pero igualmente te saca del juego, ¿vale? Os voy a comentar mi error Y qué es lo que me pasa a mí El por qué no me deja entrar ni al juego Es algo muy heavy lo que me ha ocurrido a mí Porque la verdad que ni me lo esperaba Ni tengo la culpa de que me haya ocurrido esto La verdad Actualmente estoy jugando desde BlueStab, ¿vale? Que es un emulador de Android en PC Y qué ocurre con este emulador Todo el mundo juega en los emuladores desde PC, ¿vale? Muchísima gente Y actualmente el emulador El propio Un propio emulador de un PC Que un emulador es muchísimo Muy potente Más que un Mobile Gaming incluso A ver, le puedes poner tú Claramente, pues, la RAM que quieres consumir, etcétera Un emulador que es demasiado potente Por así decirlo Más que un Mobile Samsung Bueno, Samsung no sé No sé Pero más que un Mobile en sí Puede ser incluso más potente Que te eche del propio juego Es algo ya bastante raro Entonces el propio BlueStab también Te está echando del propio juego Lo cual ya es algo que genera bastante hype Y bastante, por así decirlo Molestia, ¿no? A la hora de estar jugando A mí lo que me ocurre Por eso estoy jugando desde BlueStab Es lo siguiente, ¿vale? Yo hace nada, ¿vale? El mismo día que salió la actualización Por la tarde hice un directo Porque digo, bueno, da igual que me eche del juego Estaré todo el rato metiéndome Y ya está, no hay problema ¿Qué ocurre? Una vez que yo me metí al juego Los suscriptores empezaron a decir Tienes que desistar ahí Volver a instalar el juego Y se te soluciona O sea, no sé cuánto, tal Yo claramente, pues, digo Bueno, a lo mejor tienes razón Vamos a intentarlo ¿Qué ocurre? Una vez que va a ir hecha cuenta Pues la lía, ¿vale? La lía y se lió Se lió, se lió Es lo que ocurrió Yo una vez que, pues bueno Desinstalé el juego Lo volví a instalar Y el juego lo que me hacía Es lo siguiente, ¿vale? Tú cuando desinstalas el juego Y lo volvías a instalar Te sale la parte del tutorial, ¿vale? Tienes que hacer el tutorial Y una vez que has hecho el tutorial Ya te carga Y te dice para entrar a tu cuenta Todo el rollo, ¿vale? A mí Lo que me hace Es Que hago el tutorial Y cuando va a cargar ¿Vale? Cuando va a cargar el 100% Para entrar al Brawl Star Y que me diga Para entrar a mi Cuenta No me entra Literalmente Me echa, ¿vale? Me echa Me sale una pantalla Que me dice Brawl Star Ha dejado de funcionar Es lo que me dice Ya está O Brawl Star no responde Es lo que dice a veces No entiendo No sé qué es lo que ocurre No sé si hay solución Mucha gente dice Que la solución Es la siguiente, ¿vale? Que os voy a explicar ahora Por si os funciona y tal Pues intentarlo Yo lo he intentado Y a mí me sigue sin funcionar, ¿vale? A mí me ocurre este error Y no me funciona Para los que Estáis teniendo problemas Por ejemplo A la hora de Que os haga que del juego Cualquier cosa Me han dicho Que se arregla De la siguiente forma Que os voy a explicar ahora Pero estaros atentos Y no la vayáis a liar ¿Vale? Primero, antes que nada Tienes que tener tu cuenta Vinculada a Supercell ID Si no la tienes vinculada A Supercell ID Ni se te ocurra hacer Lo que voy a decir ahora ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no te lo recomiendo Es lo único que voy a decir Una vez que tengas tu cuenta Vinculada a Supercell ID Tienes que irte a la aplicación ¿Vale? Es decir, ajustes Te vas a aplicaciones A la parte de Brawl Stars Y le das a forzar detención Y le das a borrar caché Y datos del juego ¿Vale? Borrar datos Y borrar caché Y forzar detención del juego Una vez que has hecho todo esto Entras a Brawl Stars Y ya tira correctamente Se supone Yo lo he hecho Y a mí no me ha funcionado Pero yo os quiero dar Esta solución Para ver si a muchos de ustedes Se os puede solucionar O aunque sea Se os va mejor el juego Ya que a mucha gente Le va lag No es que el juego Se le saque No, no, no Le va lag ¿Por qué? Pues porque hay un problema En el juego ¿Vale? Por lo que me han podido contar Y tal Es un problema bastante grave En los archivos del juego Y tal Que sobreescribe una carpeta No sé Me han dicho una cosa Bastante rara Que no voy a contar el directo Porque tampoco importa mucho Pero es algo que Supercell Debería arreglar en un futuro Y yo creo que pronto Lo deberían de arreglar Porque la verdad Que no tengo ni idea De cuándo lo van a arreglar Y si lo van a arreglar ahora O lo van a arreglar mañana Lo van a arreglar pasado Como ya os digo A ver, no creo No lo han arreglado todavía 100% Porque pues no han encontrado Por así decirlo Dónde está el problema exacto O a lo mejor Saben dónde está el problema Pero es muchísimo trabajo Ya que tener en cuenta De que en el juego Hay millones de Brawlers Y con los millones de Brawlers Tener en cuenta Que para crear un juego Hay que poner millones de Por así decirlo De códigos Millones de cosas Las cuales nosotros No sabemos ¿Vale? Supercell está trabajando en ello Está intentando encontrar la solución Y está intentando pues Arreglar este problema Así que chicos Aquellos que no pueden jugar Pero estar por cualquier motivo Porque se os cierra Porque os va lag Porque os falla la conexión Quiero que tengáis en cuenta Que Supercell simplemente Está intentando solucionar Este problema Lo antes posible Lo que pasa que Pues no puede por ese motivo ¿No? Porque crear un juego O por así decirlo Modificar un juego Tiene muchísimas cosas ¿Vale? En el hecho de que tiene Muchos archivos Muchos códigos Y millones de cosas Las cuales costan muchísimo trabajo Entonces chicos Como ya os digo Simplemente quería hacer Este vídeo para avisar Para intentar buscar Una solución Entre comillas E intentaros ayudar Y pues nada Simplemente que si os ha gustado El vídeo No olvidéis por favor Compartirlo Haber dejado un pedazo De like Que se agradece bastante Para que todo el mundo Se entere de esto Que se agradecería muchísimo Y nos vemos chicos Ahora sí que sí En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós ¡Gracias!